Luego de que ayer se diera a conocer el homicidio del alcalde de Valle de Chalco, Francisco Tenorio Contreras, hoy el fiscal general del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, dio a conocer en conferencia de prensa que el edil está vivo y que se encuentra muy delicado de salud luego de que fue intervenido quirúrgicamente tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Actualmente se encuentra en terapia intensiva respecto a su secretario particular, Carlos Alberto, se indicó que está estable y presenta un impacto de bala en la mandíbula, en tanto que el chofer rindió declaración. Ante los medios, el fiscal mexiquense confirmó que las fotos que circulan en redes sociales de dos jóvenes que aparecen con el alcalde de Valle de Chalco sí corresponden a quienes le habrían disparado a él y a su secretario particular. Al hacer una relatoría de los hechos, aseguró que uno de los sujetos quien pidió un ride y habría disparado contra los funcionarios fue plenamente reconocido tanto por el chofer como por el secretario particular. Detalló que tras pedirle el laventón, el edil le dio acceso al muchacho para que subiera el vehículo y que cuando éste pidió que lo dejaran en una calle paralela, el mandatario se negó porque continuarían de frente. En ese momento, le disparó. Primero agregó al secretario particular, quien viajaba con él en la parte posterior del vehículo, y luego al presidente municipal, quien se hallaba en el asiento del copiloto. E informó que el chofer, tras recuperar el control del vehículo, los trasladó hasta el hospital Fernando Quirós, donde se determinó que por la gravedad de sus lesiones, debían ser trasladados al hospital de Ixtapaluca. Ambos funcionarios fueron intervenidos. Reconoció que la Fiscalía General de Justicia del Estado está haciendo el barrido de las cámaras de videovigilancia del municipio para dar con el paradero de los responsables, y no se ha descartado ninguna línea de investigación. Noticias TVT